Muy bien, caramba, ¿cómo te enteraste de tu premio? Lo que nosotros teníamos, lo que queremos estimular es que los primeros estén en el carro, que es una pila de paja, una laptop y además tiene un excelente, una bolsita súper interesante para que la puedas usar. Así que en nombre del Colegio de Ingenieros, en nombre del Ingeniero Roque Benavides, que hago entrega de este premio y el sorteo que tenemos. Muchas gracias. Agradezco, pues, al colegio, por la nueva directiva, por esta muy interesante ejecución, para fomentar el cumplimiento de la legislación del Estado, que es muy importante, tanto para el cumplimiento del dispositivo legal y también para que el colegio pueda hacer todo lo que hace por los programas. Necesito nuevamente lo mejor de los éxitos y que les saques el jugo a esta... Ok, muy buenas tardes. Esta campaña, le premiamos su pulvalidad en que lo está en peligro. Me parece una idea muy innovadora de parte de la nueva gestión del Colegio de Ingenieros de Lima, fomentar que todos los areñados puedan cumplir con el cumplimiento de sus cuotas. Porque aparte de ser un requisito legal para el ejercicio de la protección, también es una forma de que el colegio pueda mejorar la recaudación de sus fondos y aumentar la capacidad de su gestión, tanto institucional, también algunas mejoras que se puedan hacer, y sobre todo, en las capacitaciones, ¿no? Que el profesor de parte de la empresa de Lima, del Colegio de Ingenieros, por esa idea, ¿no? Es la primera vez, creo, de que yo recuerde que estoy colegiado desde el año 2007, julio del 2007, que en una gestión había planteado una idea como esta, ¿no? De fomentar, ¿no? El cumplimiento de los pagos, ¿no? Es muy importante en cuanto a la difusión de la profesión, ¿no? Específicamente cuando yo soy ingenuosidio, ¿no? Y en otra vez, a difundir, ¿no? Lo que es importante debe ser, ¿no? Para fomentar, infundir en la población, que tome conciencia la población de lo importante que es el ejercicio de una ingeniería, ¿no? Sea civil, minera, metalúrgica, eléctrica, mecánica, etcétera, ¿no? Sí. No. No. Que le c пл similarities. No. No. Tan conforto. Bye. No.